¿Has pasado por la calle 12 Sur? Si es así, te aseguro que has pasado por el Callejón del Muerto. Esta leyenda tiene lugar en el año de 1875. Esta es la historia. Era el año de 1785, hablando de la Puebla Antigua. Eran las 3 de la mañana cuando Doña Juliana Domínguez, esposa de Don Anastasio Priego, familia ocaudalada y dueños del mesón de Priego, y era necesario ir por la partera, Doña Simonita. Corrió por su sombrero, capa y espada, y pidió a la servidumbre que fuera preparando todo lo necesario para el alumbramiento mientras él regresaba con la partera. Era una noche lluviosa y tormentosa, motivo por el cual quisieron acompañarle a sus ayudantes. Además, porque a las horas de la madrugada han sido propicias para asaltos y asesinatos, Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo hacia la parroquia de Anato, que en aquellos tiempos era panteón, dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, hoy conocida como la Sin Corriente. Por lo oscuro de la noche, iba alumbrándose con una lámpara de aceite cuando lo sorprendió un tipo, que en forma enérgica y poco cortés, desvainó su espada y se la puso en el abdomen al señor Priego, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Ni uno ni lo otro, respondió Don Anastasio, quien para mala fortuna del asaltante era reconocido en Puebla por sus habilidades. Así, el habilidoso espadachín de un salto, desenfundó su arma y tras ser una pinta, atravesó el corazón del malhechor, quien quedó tendido a media calle. Don Anastasio no esperó a ver el final del otro hombre, llegó por la señora Simonita y decidió volver a casa por otro camino, tomando el puente de Obando. Llegaron justo a tiempo para recibir a dos hermosos gemelos. Una vez que Doña Juliana tenía sus pequeños en brazos y la labor de la partera había concluido, Don Anastasio la llevó de vuelta a su casa y esta vez su curiosidad le llevó a caminar por el lugar donde había matado al asaltante. Encontró que el cuerpo seguía ahí, rodeado por curiosos que rogaban por su arma y desde entonces comenzaron a llamar al sitio, como el Callejón del Mundo. La gente también aseguraba que si alguno caminaba por ahí a altas horas de la noche, el espíritu en pena del asaltante se aparecía. Por esta razón se mandó a colocar una cruz blanca y Don Marcelino Illescas, uno de los vecinos, mandó oficiar misas por el descanso de su espíritu. Pero la medida no surtió efecto. El tiempo pasó y el fantasma del ladrón siguió en el sitio hasta que una tarde de agosto un hombre se acercó al padre Francisco Ávila en el templo de Anarco y le rogó que le confesara. El sacristán estaba por cerrar el templo, pero el padre Panchito, como le llamaban cariñosamente, pidió que dejara abierto y accedió a entrar al confesionario. Pasado un buen rato, el sacristán entró a la parroquia, pero ni el sacerdote ni el hombre estaban ahí. Al día siguiente, el clérigo faltó a su habitual misa de las 7 de la mañana, lo que llevó al sacristán y al párroco de la iglesia hasta la casa del padre Francisco, a quien encontraron gravemente enfermo de tifo y sumamente alterado. Entonces, el párroco decidió confesar al sacerdote, quien aseguró que había dado la absolución a un hombre muerto, desde hacía mucho tiempo, que venía con permiso de Dios a buscar perdón y descanso eterno. Al día siguiente, el sacerdote murió, por la impresión de haber visto desaparecer a tal hombre, luego de recibir el indulto. Pero su acción terminó con la pena de aquel asaltante, quien no volvió a aparecer más, aunque en lugar de su fallecimiento, siguió conociéndose como el callejón del muerto. Así que si caminas a las altas horas de la noche por aquí, ten cuidado, puede que esta alma camine entre nosotros aún. Mi nombre es Max Conde y nos vemos en la próxima para seguir descubriendo leyendas y continuar saboreando Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!